Hemos votado que no, porque, como he dicho y es fundamental, ese convenio ni se ha firmado ni se va a firmar. Luego, olvídense ustedes de ese convenio y no den más la tabarra con el dichoso convenio. Ni se ha firmado ni se va a firmar y consta en el acta del Pleno del Ayuntamiento de Bulles, donde Partido Socialista e Izquierda Unida tienen representación y parece mentira que sus compañeros no les hayan informado a ustedes qué flaco favor les han hecho haciendo el ridículo como han hecho esta mañana. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, hemos votado que no, porque, aunque ahora se pretende darle la vuelta a la parte dispositiva de la moción, como dicen, no, es que nosotros lo que pedimos es que se cumplan las directrices. No, señor. Ustedes lo que están diciendo es que la Asamblea se dirija al Gobierno de la Comunidad Autónoma para que, a su vez, colmine. Fíjense ustedes qué palabra utilizan en la moción. Suena esto a época predemocrática. Que colmine al Ayuntamiento de Bulles a cumplir las directrices. Y le estamos diciendo que no podemos votar que sí, porque el Ayuntamiento ni ha incumplido ni va a incumplir las directrices, y por eso votamos que no. El artículo 73, ¿por qué votamos que no? Pues porque en la moción y los portavoces de los grupos hacen una lectura sesgada parcial del artículo 73 de las directrices. Porque, si bien el párrafo primero del artículo 73 habla de edificabilidad mínima, en el párrafo segundo, a continuación, establece excepciones. Y se puede llegar a la edificabilidad media y trabaja en terrenos colindantes con suelo urbano, como es el paraje de la Rafa, que linda con suelo urbano de núcleos de primer orden. Y entre los núcleos de primer orden en la comarca del noroeste está Bullas, está Caravaca, está Dejín, está Calasparra y está Moratalla. Y parece mentira que eso lo hayan hecho, además, a conciencia, porque estoy seguro que se han leído el artículo 73, lo han hecho a conciencia, de forma sesgada, para venir aquí a engañar. Y a engañar a los ciudadanos de Bullas que han venido aquí esta mañana. Y también he votado... No, señor Morales, acabo de retirarles la palabra. Por el tiempo, no por otra cosa. Y además, hemos votado... Señor Morales, me tiene un quechor en un momento. Sí, sí. ¿O no? Sí. El tiempo ha concluido. ¿Tiene usted de nuevo el tiempo tasado? Sí, sí. No, termino ahora mismo, presidente. Pues entonces, fin del proceso. ¿No puede continuar en el uso de la palabra? Que se le ha acabado el tiempo. No, déjalo, déjalo. ¿Me entiende usted, señor Morales? Gracias. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión.